El presidente Alejandro Toledo y el ministro de defensa Aurelio Lore de Mola reiteraron hoy su apoyo a las Fuerzas Armadas y expresaron su reconocimiento a los comandos que participaron en el operativo Chavín de Guantar. El pasado 24 de mayo, María Luisa Martínez, periodista de Univisión, entrevistó a cinco comandos que ingresaron a la residencia del embajador de Japón e intervinieron directamente en el rescate de los rehenes. Transmitimos a continuación la primera parte de esta entrevista. Adelante. ¡Legaria del comando! ¡Señor! ¡Señor! ¡Aún no somos! ¡Lo que queremos ser! ¡No somos! ¡No somos! ¡Lo que debemos ser! ¡Lo que debemos ser! ¡Ni somos! ¡Ni somos! ¡Lo que vamos a ser! ¡Lo que vamos a ser! ¡Pero gracias, señor! ¡Pero gracias, señor! ¡Por no ser! ¡Por no ser! ¡Lo que antes éramos! ¡Lo que antes éramos! ¡Lo que antes éramos! ¡Otados! Dante, ¿cuál fue su misión en Chavín de Guantar? La misión en general de la fuerza fue la de rescatar a los rehenes que habían sido prácticamente tomados por la insanía del MRTA. En este caso yo me encontraba integrando la parte del equipo alfa y hemos ingresado por la puerta principal. Previamente hemos salido por un túnel. ¿Qué nos puede decir de esa experiencia y de la misión que logró culminar? La experiencia es valiosa para un soldado y en especial para un hombre de fuerzas especiales donde estamos preparados para actuar en este tipo de eventos, en este tipo de combate, donde rescatar la vida humana que era nuestro fin supremo en ese momento, hace que nos sintamos orgullosos de esta operación. El ejército, nuestra escuela de comandos, nos ha formado de esa manera, lleno de valores. Procedemos de una raza heredera del imperio de los incas de la que nos sentimos, creo, todos orgullosos. El mundo entero ha conocido a los incas y nuestro patrono es Pachacútex en la escuela de comandos y en el ejército es Bolognesi, hombres de valor, de un criterio elevado en lo que respecta al concepto de vida. ¿Usted combatió? Así es. He tenido la oportunidad de participar tanto en la guerra contra Subversiva, en la guerra en el Cenepa y en esta operación sin parangón, llamada Chavín de Huántar. ¿Y cómo fue su combate en Chavín de Huántar? Yo quisiera un poco dibujar el escenario en el que hemos estado actuando. Nosotros, al salir del túnel, previa a una carga explosiva que había detonado en el salón principal, hacemos nuestro ingreso por la puerta principal a la que ya habían accedido un equipo anterior de comandos. Sin embargo, esto no quitaba la amenaza que podía presentarse y el ingreso fue respetando la técnica. dominando el inmueble, viendo la futura amenaza que se pueda venir y encontramos un ambiente donde no podíamos ver a más de 50 centímetros de repente o un metro más allá. Luego, la atmósfera era irrespirable. No se podía respirar dado que los gases que habían emanado producto de esta primera explosión son gases tóxicos, o sea, venenosos para cualquiera. Dado es el caso de que posterior a la operación, muchos de nuestros compañeros que no salieron heridos o que no fueron evacuados por heridas de bala, sí fueron evacuados por intoxicación. Y no llevaban máscaras. Llevábamos máscaras, pero en el fragor del combate, estas máscaras antigases en cierta forma te quitan precisión, te quitan facilidad para tú poder maniobrar tu armamento. Entonces, algunos nos hemos sacado la máscara, otros hemos mantenido la máscara. Me imagino los que más rápido se sacaron la máscara por necesidad son los que más han estado afectados por esta atmósfera, ¿no?, irrespirable. Bueno, y estaba usted en la escena del combate, ¿y qué pasó? Sí. Ingresando, pude apreciar algunos cadáveres de emerretistas caídos en el suelo. No recuerdo muy bien a la fecha, pero imagino que eran tres más o menos los que yo he visto en el camino. Conforme fue avanzando la estadía y la toma de la embajada, fue cambiando también la situación de la ubicación de los rehenes. Por ejemplo, las informaciones de inteligencia que nos llegaban día a día decían que en el primer piso y en el salón donde nosotros estábamos a cargo estaban la mayor cantidad de rehenes. Con el tiempo, enero, febrero, marzo, abril, hasta el 22 de abril, esta situación fue dibujándose de otra forma. Dado es el caso de que cuando hemos ingresado, ya solamente en ese sector era un almacén de víveres, era un sitio donde los emerretistas seguro, de acuerdo también a sus cálculos, habían dejado minado el lugar, las informaciones decían de que todos los corredores estaban con trampas tipo cazabobo. Ese es el escenario. Luego, la psicología del emerretista, ¿cuál es? En esta situación, es una psicología donde el hombre está dispuesto a inmolarse. ¿Y qué va a hacer al inmolarse? Va a volar, va a volar él como persona, va a volar el edificio y va a matar de repente a todos los rehenes por sus causas fanáticas, lamentablemente insanas, a pesar de ser ellos peruanos. Pero son razones injustificables. Yo le hago esta pregunta, ¿por qué no murieron más rehenes? ¿Los emerretistas no pudieron o no quisieron matarlos? Uno de los factores claves para esta operación es la rapidez. Nuestra fuerza se tuvo preparando y entrenando en mil horarios distintos. Uno de la mañana, dos de la mañana, cuatro de la mañana, diez de la mañana, mediodía, tres de la tarde, cuatro de la tarde, cinco de la tarde, de tal forma de estar listos en cualquier situación, en cualquier hora, bajo una forma de penumbra, bajo un tipo, ¿no?, este, cualquier situación. Entonces, la rapidez con la que hemos actuado, la sorpresa que nosotros hemos logrado tener, aparte, la otra forma es la multidireccionalidad. Ingresar por varias puertas, por varios lugares que nos puedan ofrecer un acceso al ambiente, hace de que el enemigo, pues, no sepa a dónde reaccionar. Esa creo que ha sido factor clave para poder lograr lo que hemos hecho. Usted, lo siento, se siente orgulloso de la operación que hicieron... Quisiera transmitir ese orgullo a todos. Quisiera transmitirles este sitial que ha logrado nuestro ejército, nuestras fuerzas especiales, nuestro país, porque es un mensaje internacional el de imponer, de repente, la voluntad del Estado, imponer la voluntad de la mayoría de los peruanos y de todo el Perú. Un mensaje internacional que debe ser captado en la real dimensión. Y, sin embargo, ahora, la paradoja que están enfrentando de ser juzgados por matar. Esa paradoja controvertida hace que nos sintamos más unidos, hace que nos sintamos como un puño, hace que nos sintamos todavía más orgullosos, porque se sigue realzando lo que significó Chavín de Huántar, lo que significa. Esperamos de que la verdad se dilucide al final. Quizá por la acción de los gallinazos, como les ha llamado el Ministro de Defensa, ustedes están pasando esta situación tan difícil. Quizá por la acción de un grupo periférico, externo. Puede ser, puede ser, es factible. Sin embargo, durante todos nuestros entrenamientos, nosotros no hemos visto a esta gente que, el Ministro, a quien agradezco, por la actitud que está asumiendo. Lo mismo que a nuestro Comandante General y al gobierno y al pueblo peruano, ¿no? Todos los Comandantes Generales. Creo que, exacto, todos los Comandantes Generales del Ejército nos apoyan y saben la valía de esta operación. Es muy difícil estar en el papel de ustedes, ¿no? Es muy fácil hablar desde fuera, es muy fácil decir cosas. Es por eso que yo le quería pintar un poquito el escenario que se vive adentro. La técnica y la experiencia nos indica de que este hombre, como ya he dicho, está en condiciones de inmolarse por sus ideales insanos en realidad, pero tiene esa condición psicológica y nosotros debemos eliminar esa amenaza. ¿Y qué instrucción tenían ustedes frente a la posibilidad de un rendido? Nuestra doctrina siempre está enmarcada dentro de los derechos humanos. Y la técnica y los entrenamientos, así lo hemos hecho. Hemos entrenado con gente que en algún momento de repente ofreció y se rindió, que eran maneras de entrenamiento, como les digo, y hemos tenido que dominarlos. La facultad que tenemos, gracias a nuestro entrenamiento, es poder distinguir un hombre que está en verdadera actitud amenazante y un hombre que está en actitud de repente de rendido. Entonces, es importante lograr en el hombre esa capacidad de poder dilucidar quién ofrece real amenaza, quién está rendido, de tal forma de seguir respetando los derechos humanos. ¿Usted rechaza de plano que en los planes militares haya habido una consigna para dejar sin vida a todos los... Por supuesto, por supuesto. Ningún tipo de orden ha sido dada en este sentido por decir, cero hemorretistas vivos. No ha habido ningún tipo de orden. La orden... Y es más, si nosotros buscábamos una operación que resalte, como ha resaltado la operación Chavín de Huantar, debía ser completa. Debía respetarse derechos humanos en su oportunidad si es que se presentaba. ¿Ese tema se discutió? ¿Ese tema se entrenó? Se entrenó. Se entrenó varias veces con supuestos rendidos que hacían de repente gente de nosotros dentro de las instalaciones donde hemos ensayado. ¿A ustedes no los han entrenado para matar de esa manera? Nosotros no somos criminales, señorita. Nosotros somos gente entrenada. Y comentaba algunos conceptos, ¿no? El concepto de guerra involucra de repente continuación de la política y para asumir una decisión de guerra es una decisión de Estado. No es una decisión militar, no es una decisión de repente hablando del operativo Chavín de Huantar, no es una decisión que la hayan tomado nuestros comandantes directos. Es una decisión de Estado en donde el pueblo peruano aspiraba a dar un mensaje internacional y no rendirse y no dejarse caer de repente ante la insanía de estos señores de la MRTA. Se viene para adelante un juicio muy delicado y doloroso para ustedes. ¿Cómo lo encuentra este juicio a usted? Esperamos que al final la verdad trasluzca limpia, pura, como debe de ser. El fragor del combate nos hace a nosotros duros como el acero, nos hace de un temple de repente que esperamos se sienta orgulloso del país. Queremos transmitir eso al país, estamos preparados, estamos listos para poder, hacer, pero, por ejemplo, quiero decir, ¿no? Hay algunos medios de comunicación que sacan los nombres de nosotros como si fuese pan de cada día y por favor, deben de tener ellos, deben de tener ellos un criterio patriota, un criterio de ciudadano, un criterio humano para poder hacer sus actos. ¿Quisiera agregar algo? Quisiera dar un mensaje a la nación peruana de que en esta escuela y en el ejército existen hombres que nos estamos preparando todos los días, absolutamente todos los días para cuando se nos requiera. Quizá es una forma de la que nosotros pensamos que estamos haciendo patria. Puede haber muchas otras formas como ustedes que están cumpliendo de repente su labor, también están haciendo patria. Sin embargo, nosotros no descansamos y estamos preparados para cuando nos busquen, para cuando seamos necesitados en la envergadura que sea necesaria. No los han minado. ¿Perdón? No los han minado en su moral, digo, con esta prueba dura que les están poniendo al frente. Así es, para nada. Creo que ha significado más bien para nosotros una unión mayor ha significado compartir de repente estas dificultades. Usted sabe, el hombre que llega con mayores dificultades es aquel hombre que más sabe, que más saborea la victoria. El acero es templado a golpes, en calor, y nosotros somos formados de esa manera. Nosotros somos formados bajo cualquier condición. Muchas gracias. No tiene por qué. A usted lo conoceremos como el comando Jesús. Jesús. Bueno, yo quería empezar preguntándole cuál fue su misión. Bueno, mi misión fue rescatar con vida a los rehenes de la residencia aún exponiendo mi vida. ¿Cuáles fueron las órdenes que les impartieron? Porque ahora lo que está en discusión es... Bueno, las órdenes fueron claras. La misión, cumplir exactamente la misión, respetando los derechos humanos. ¿Qué podría decir frente a las acusaciones que están haciendo en este momento el fiscal que determinó que ustedes fueran investigados y algunos incluso detenidos por haber participado en ejecuciones extrajudiciales? Señorita, yo acá quiero pedir respetuosamente, ojalá se esclarezca con claridad todo esto. Sinceramente, aún no sé en qué se basan, qué pruebas tiene para poder juzgar de esta manera. Hiriendo nuestro honor, mancillando el tipo de operación que hemos realizado que como ustedes saben, a nivel mundial considerada no como una, sino como la mejor operación en su género. Ya ha explicado algunos de sus superiores y usted mismo la técnica que utilizaron. ¿Nos puede explicar cómo es esta técnica? La técnica que hemos empleado es la del tiro instintivo selectivo en una operación de dominación y rescate de rehenes de un inmueble o de inmuebles. El tiro instintivo selectivo es el tiro es la reacción inmediata por instinto. Seguidamente o simultáneamente se localiza el blanco y se ejecuta el tiro. Todo esto no demora más de dos segundos. Y según explicaba el general Williams se tira a matar. uno no está entrando ahí a... Indudablemente se tira a matar. Ahora el tiro se realiza de acuerdo a cómo se presenta la situación en la cabeza o en el cuerpo. En este caso nosotros éramos conscientes que los terroristas se encontraban con el pecho minado con cargas explosivas con granadas de guerra. Entonces el tiro se ejecutó en la cabeza algunos en el cuerpo. Por eso se explica que en el estudio forense la mayoría de los MRT hayan tenido disparos en la cabeza. Indudablemente. ¿Y usted qué puede decir frente a a las acusaciones que se está haciendo en contra de usted y sus compañeros? No sé hasta ahora no nos explicamos qué intereses hay acá. No nos explicamos qué intereses hay. Pero tenemos un Dios yo soy muy creyente todos somos muy católicos tenemos 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 un Dios la Santísima Virgen a quien siempre menciono y me recomiendo yo creo que por ellos vamos a ser juzgados nos sentimos tranquilos porque somos conscientes del tipo de operaciones que hemos hecho por la libertad la grandeza y el desarrollo de mi patria señorita para que mi país viva en paz ya hemos sufrido casi más de 18 años de terrorismo son más de 25 mil personas que injustamente han sido ejecutadas por estos elementos ya no más ya no más nosotros somos gente preparada para realizar operaciones de combate especiales tanto en el exterior pero internamente como externamente para defender nuestra patria ¿qué paradójico que ustedes que fueron a salvar vidas y que estaban dispuestos a entregar sus vidas para salvar a gente que ni conocían ahora sean juzgados por matar? repito no sé cuáles son los intereses desgraciadamente ni siquiera se ha tomado en consideración de repente un poco de de amor propio siquiera o el agradecimiento de una persona a quien uno le salva la vida ¿ustedes antes de ir a esa operación sabían que podían morir? el enemigo que nosotros hemos enfrentado estaba armado ellos estaban armados estaban minados con cargas explosivas con granas de guerra tenían fusiles AKM tenían pistolas ametralladores UCI y tenían pistolas de bronio entonces el enemigo estaba completamente armado eso ha sido un enfrentamiento armado ¿usted por qué está herido? ¿cómo fue? bueno a mí me cayó un balazo en el plexo del brazo derecho tengo lesión grave de los nervios del preso el brazo derecho ¿no puede mover la mano? tengo un movimiento limitado en esta parte de la mano la tengo atrofiada por eso que uso esa célula para que me mantengan los dedos estirados ¿cómo se siente personalmente anímicamente con este vuelco tan extraño que he dado? bueno indudablemente señorita me siento indignado indignado mi moral es alta la moral de nosotros como soldados somos conscientes de lo que hemos hecho es alta por la formación militar que hemos recibido en la escuela militar en nuestra escuela de comandos en nuestros hogares pero al ver todo esto indudablemente indigna duele ¿que los acusen de asesinos? indudablemente ¿qué respondería frente a esa acusación? que no somos asesinos somos profesionales de la guerra que hemos entrado a salvar a 72 rehenes que se encontraban estos prisioneros por 14 terroristas completamente armados hay un caso del llamado Tito que ya el ministro de defensa ha reconocido que que aparentemente hay indicios de que sí puede haber sido ejecutado extrajudicialmente ¿ustedes como comandos de Chavín de Huantar ¿cómo han tomado este este tema? particularmente no doy crédito no podía responder porque usted sabe yo he sido herido ¿no? y por el lugar donde yo he entrado no no hemos visto nada de eso ¿usted no vio nada de las cosas que están apareciendo en la prensa estos días? no ¿usted estuvo en el primero o en el segundo piso? yo estuve en el segundo piso quisiera agregar algo más bueno que se haga justicia ¿no? que se haga justicia señorita estos momentos críticos que estamos pasando aparte de nosotros también lo está viviendo nuestra familia lo están viviendo nuestros hijos y yo no sé sinceramente con qué criterio el personal que nos está juzgando está llevando a cabo ¿no? o está desarrollando estas investigaciones dando a luz o sacando en los medios de comunicación escrito nuestros nombres exponiendo nuestra integridad física nuestra como de nuestra familia nuestros hijos ¿qué pasa si mañana más tarde alguno de nuestros familiares es herido es muerto por elementos desquiciados ¿no? que aún queda Jesús pero hay un testigo hay un señor ex diplomático un señor japonés que ha dado esta versión y otros dos policías que también han dado esta versión lo que quiero preguntarles ¿está de acuerdo con que se investigue con que se llegue a la verdad? señorita también no sé cuál es el interés que ha llevado a estas personas a realizar esas manifestaciones ¿no? se tiene que investigar pues que investiguen nosotros somos conscientes de lo que hemos hecho usted duerme con su conciencia limpia indudablemente repito nuevamente somos profesionales de la guerra no somos asesinos que tenemos que desarrollar ciertas actividades durante el favor del combate se realiza porque nuestra misión nos impone hacer eso y usted no estuvo ahí porque quiso fue a cumplir una misión una labor de estado probablemente como comando y me encuentro entrenado preparado para realizar este tipo de operaciones muchas gracias a usted señorita ¿cómo debemos llamarlo? yo soy el comando César usted era un delta un alfa yo pertenecía al elemento de apoyo al equipo de sanidad número uno ¿y cuál fue su función en la operación? la función que teníamos nosotros era brindar los primeros auxilios y el apoyo médico quirúrgico in situ de todos los heridos que hubiera durante la operación salvar vidas salvar vidas entrando con orden ¿y usted salvó alguna vida? sí hemos atendido personas pero también después han fallecido alguno de ellos caso del coronel Valero ¿a usted le tocó intentar salvar la vida del comandante Valero? así es cuando él cae herido es replegado y lo atendimos inicialmente tenía un orificio de entrada por un proyectil de alta velocidad una grave hemorragia procedimos el equipo que estaba constituido por dos cirujanos a canalizarle una vía venosa central a los tres minutos él todavía hablaba se extinguía su vida por la hipovolemia y tuvimos que colocarle un tubo endotraqueal para poder darle una ventilación asistida en tres minutos ya estaba en condición crítica estable inestable pero tuvimos que esperar unos doce minutos más manteniendo allí hasta que nos den la luz verde para poder desplazarlo hasta una de las ambulancias no se podía hacer porque estaba en pleno fravor el combate que realizaban las fuerzas operativas al interior de la residencia y entonces ahí falleció no nosotros lo hemos entregado con vida a una ambulancia qué paradójico que usted entró a salvar vidas y ahora quiere juzgarlo a usted y a sus compañeros por matar bueno la verdad es una sola se debe esclarecer en algún momento todos los miembros de la fuerza tenemos fe en que esto va a ser así y nuestra moral pues cada día se va incrementando mucho más porque esto lejos de amilanarnos nos une mucho y finalmente cuál fue su misión por qué por qué por qué está ocurriendo este juicio piensa usted me parece que hay otro tipo de intereses no institucionales que están jugándose aquí y realmente hay que ver también el contexto internacional de lo que esto significaría llegando a un resultado negativo para la fuerza a nivel internacional porque estaría poniendo de relieve a los elementos terroristas y estaría centrando un precedente internacional de tal manera que hay una expectativa y una grave responsabilidad a las personas que están procediendo a juzgarlos ¿Cómo se siente usted personalmente con lo que está ocurriendo? Me siento indignado porque no es justo que estemos pasando este tipo de de manejo o de trato luego de haber arriesgado nuestra vida salvando una parte representativa de la sociedad peruana porque dentro de la embajada estuvo representado todo el Perú el clero el poder político nacional internacional profesionales congresistas de esa época congresistas de ahora el poder militar policial trabajadores obreros todo el Perú en pequeño estuvo allí ¿Hay algo que usted quisiera agregar personalmente que tenga atracado en el corazón en estos días difíciles? Bueno en primer lugar agradecer las muestras de solidaridad del pueblo peruano que es a quien nos debemos finalmente asimismo al apoyo que estamos recibiendo del ministro de defensa a través de nuestro comandante general del ejército y tenemos fe en que se haga justicia muchas gracias gracias a usted continuamos con la segunda parte de la entrevista que realizó la periodista María Luisa Martínez de Univisión a cinco comandos que participaron en el operativo Chavín de Huántar recordamos que la conversación se grabó el pasado 24 de mayo Carlos ¿cuál fue su misión en Chavín de Huántar? La misión que yo recibí fue la de rescatar con vía a los rehenes que se encontraban en el interior básicamente lo que se encontraba en la segunda planta en el cuarto A ¿y qué fue lo que realmente encontró en el momento de su entrada? En el momento de ingresar a la residencia una situación bastante confusa poca visibilidad las explosiones habían producido un incendio el cual produjo bastante humareda o yin ilimitaba bastante la visibilidad estábamos preparados para una situación durante plena oscuridad con equipos de visión nocturna los cuales no servían en esta situación debido a lo yin que limitaba la visibilidad grandemente al subir a la segunda planta se dio una situación bastante confusa tuvimos que subir casi a rastras y llegar inmediatamente a la segunda planta porque la misión así le imponía nosotros tenemos una técnica de dominación de inmueble en la cual dice que debemos dominar primero un ambiente antes de seguir el siguiente en este caso habíamos recibido indicaciones precisas de llegar cuanto antes a la segunda planta eso exponía en cierta manera nuestra vida ¿cómo llegó usted a la segunda planta? ingresé por la puerta principal después de que el brechero volara a la puerta ingresamos escaleras segunda planta y me dirigí a la habitación que tenía que trabajar o sea, usted entró por la puerta principal y por la escalera principal o sea que usted estuvo en el fervor de combate podríamos llamarlo así usted está aquí sentado de milagro podríamos decir ¿cómo? está sentado aquí de milagro es decir sobrevivió a una escena de guerra sí, pero es la preparación que recibimos nosotros en la escuela de comandos la cual nos adecúa a poder desenvolvernos o desarrollarnos en ese tipo de situaciones no tenía miedo el miedo existe ¿quién podría decirle que no tiene miedo? la particularidad es que sabemos sobreponernos a ese miedo sabemos sobreponernos a ese momento y pensar con cabeza fría ¿pero un comando piensa en sí mismo en ese momento en salvar o eso no está en su cabeza? no mentalizamos para la misión recuerdo los momentos anteriores al momento del ingreso se acercó por ahí el coronel Valera a conversar con nosotros en el transcurso de la mañana porque usted recuerda que la operación fue en la tarde entonces comentarios bromas unos repasos incluso nos recordó lo de la carta que debíamos escribir una tradición que tenemos siempre que se emprende una misión hacer una carta de disculpas a la familia más que nada porque tengo usted en cuenta que para este tipo de operación requería el máximo y secreto compartimentaje en algunos casos debíamos ocultar a la familia las actividades que cumplimos en horarios poco usuales ¿su familia no sabía que usted estaba ahí? no tuve que inventar mil disculpas razones de servicio castigos a veces hasta no le creían a veces no me creían pero ¿y cómo se mentaliza? era por seguridad de mi familia ¿cómo se mentaliza un comando? la formación que se recibe en la escuela llena de valores es parte de la escuela militar estamos imbuidos de valores espirituales como se llama la moral la lealtad la disciplina el espíritu cuerpo el sacrificio todo viene de nuestra nación ¿y cómo se domina la adrenalina? ¿es eso que uno siente? es la experiencia la continua actividad que uno tiene a cada operaciones tenga en cuenta que el país el Perú ha vivido cerca de dos décadas de esta insania terrorista entonces he tenido la oportunidad de participar en este buen tiempo en operaciones contra terroristas ahí estaban los mejores hombres hay un dicho que dice cuando suelen los imposibles cuando ya los demás no pueden ahí surgen los comandos y son por decisión del comando no las autoridades que requieren nuestra actuación de lo que usted vio en lo que usted participó en lo que participaron sus compañeros ¿ahí se ejecutó gente? no al ingresar nosotros los elementos que estaban adelante neutralizaron los primeros elementos que estuvieron en el hall como le digo teníamos una misión imperativa era llegar cuanto antes a la segunda planta sabíamos por información puntual de inteligencia que los terroristas tenían un plan de contingencia que era eliminar a los rehenes sabíamos de que ellos manifestaban había interceptaciones diarias de las actividades sabíamos que tenían planes a Tudela lo casaron por ejemplo querían eliminarlo por versiones de él sabemos de que continuamente estuvo en un solo sitio pero cambió de lugar entonces viendo este precedente que imponía iban a eliminar ellos pedían los terroristas manifestaban de que querían que el ejército intervenga o la fuerza intervenga para poder eliminar y los iban a matar a todos eso lo pueden manifestar los mismos rehenes entonces por la misión que tenía de llegar cuanto antes a la segunda planta pasé lo más rápido que pude al segundo piso ¿y qué pasó en el segundo piso? al llegar a la segunda planta me dirigí inmediatamente a la habitación pero como le digo con las medidas del caso habían cables trampas al llegar a la puerta estaba cerrada por dentro entonces llamé a mi brechero de colocar una carga en la puerta la chapa es una carga pequeña lo suficientemente potente como para romper una chapa de una puerta entonces al activarse la carga hubo una explosión bastante fuerte supuse en ese momento que era una trampa una explosión que me lanzó contra la pared aproximadamente tres metros no solamente de mí sino dos compañeros más posteriormente me enteré de que había sido el cohete que tenían los terroristas que había sido disparado e impactó en una pared cercana y bueno el efecto fue contundente de gracia no nos pasó nada esa explosión se ve en televisión pero después de unos momentos de confusión de aturdimiento cenábamos y viendo la situación me dirigí inmediatamente a la habitación y tuvimos que cambiar el plan era salir estaba inicialmente evacuar los rehenes por un sector pero tuvimos que sacarlo por otro lado por seguridad de ellos y los sacamos para la terraza fueron seis rehenes que sacamos de ahí usted salvó seis vidas con todo el grupo creo que el conjunto de la fuerza no debemos particularizar a ninguna persona sino es la fuerza a todos así es a casi todos y ahora los quieren juzgar por matar qué cosas de la vida es bastante contradictorio yo quiero hacer mención en este caso un agradecimiento un sentimiento que tenemos todos los integrantes de la fuerza que cuando se realizó la operación a los días hubo manifestaciones a nivel internacional muestras de adhesión que era o lo entendimos decir una respuesta de todos los gobiernos del mundo de cuál era la posición ante este tipo de acciones que con los terroristas no se negocia porque se podía crear un precedente actualmente después de los sucesos que vienen que nos están tratando de juzgar por manifestaciones este vertidas por personas que desconocemos estamos recibiendo muestras de adhesión de la población de gran parte de la población y también quisiera agradecer a nombre de toda la fuerza y el apoyo que muestra hacia nosotros el gobierno central los poderes del estado a través del ministerio de defensa y en la persona de nuestro comandante general con el pleno respaldo y también quisiera agregar que es nuestro interés que eso se investigue y se aclare estoy seguro estoy convencido como estamos convencidos sobre esto que esto fue una operación limpia no se realizaron ejecuciones extrajudiciales y todo lo que pudo suceder obedeció al plan que desarrollamos que era básicamente neutralizar a los elementos que estaban ahí para poder rescatar con vida a los rehenes esa era nuestra misión el ministro de defensa ha dicho que hay gallinazos que aparecen en todas las fotos después y se está llevando hacia ese lugar la investigación bueno al respecto que le puedo decir al día siguiente que se produjo la toma de la embajada fuimos convocados durante cuatro meses hasta el día de la operación que he estado entrenando participando preparando para este tipo de operación nunca los he visto que más le puedo decir me he enterado por lo medio de televisión posteriormente y los he visto en los videos la presencia de ellos puede haber sucedido posteriormente pero durante el desarrollo de la operación no han estado eso se lo puedo asegurar enfáticamente quisiera agregar algo más simplemente mensaje al pueblo peruano al pueblo peruano y en particular un sentimiento que tenemos todo lo de la fuerza esto no hace más que unirnos más a las fuerzas especiales nosotros estamos formados dentro de una escuela de comandos y le agradezco a la escuela de comandos la formación que me ha dado que me permite enfrentar estos problemas porque da cuando las cosas se ponen al rojo cuando es los momentos más difíciles cuando aparecen los hombres y queremos enfrentar esto y el mensaje de la población es de que no se preocupen que esto no nos va a embellar la moral y que siempre estaremos ahí cuando el pueblo lo requiera hay algunos que quieren decir que que por el trato que están recibiendo más adelante en algún momento ustedes no van a salir a defender a la nación que respondería usted lo podrían decir personas que no son integrantes de la fuerza nosotros tenemos convicciones tenemos una formación no van a resquerrajar nuestra moral sabemos usted volvería a hacer lo mismo que hizo por supuesto no lo hice por mí no lo hice porque me lo ordenaron algunas personas lo hice porque tengo hermanos por la juventud por el pueblo en general para que la sociedad tenga un país tranquilo un país en el cual pueda desenvolverse libremente y no volvamos a la insania y el terror que hemos vivido en años anteriores si me llaman téngalo por seguro que estaré ahí al igual que todos mis hermanos comandos muchas gracias bueno a usted lo conoceremos con qué apelativo yo respondo el apelativo de Noé 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 ¿qué participación tuvo usted en el operativo Charín de Huántar? estuve en la primera planta integré una de las patrullas del destacamento Alfa tuve una participación en el ambiente que era conocido como Sangung la sala del sol que era contigua al patio donde se desarrollaba el partido de Fulvito que era habitual de los delincuentes terroristas o sea que después de la explosión apareció usted en escena Exactamente producida la explosión el equipo al cual yo integraba emergió de uno de los túneles e ingresamos por la puerta principal ¿Cómo fue eso? El instante es prácticamente irreproducible imagínese este un ambiente tético patético lleno de humo gases fuego un incendio generalizado en el interior una explosión en medio del en medio de la sala principal disparos que efectuaban los delincuentes terroristas explosiones que se producían por las trampas cazabobos o las trampas explosivas que habían colocado en cada uno de los alojamientos y en cada una de las entradas ¿Fue la peor escena de guerra digamos que usted ha vivido? Gracias a mi especialidad y por los años que tengo en mi institución he tenido la oportunidad de participar en diversas partes geográficas de mi país combatiendo siempre a los delincuentes terroristas tuve la oportunidad también de participar en la defensa de mi nación defensa de la patria en el frente externo puedo afirmar que es una de las imágenes o uno de los recuerdos de repente más impactantes de mi vida ¿Todavía lo recuerda? ¿Todavía lo recuerda a veces? ¿Cuando sueña? No, no lo recuerdo ¿No? No queda de mí algo traumático o algo que dañe profundamente y que hace el cotidiano o que se cuela dentro de mí ¿Usted se sintió digamos después de que terminó la operación y que se conocieron los resultados orgulloso de usted y de su equipo? Permítame explayarme brevemente en esto por los antecedentes que tiene este tipo de operaciones en el mundo anterior a esta creo que en precisión y en en excelencia solamente se encontraba la de en TV después de esa no hay operación hasta el momento que sea tan perfecta tan sincronizada tan milimétricamente perfecta en su ejecución y que sea en estos instantes considerada como la operación de fuerzas especiales tipo comando mejor realizada eso me llena me llenó en estos instantes de un orgullo enorme una emoción tremenda de sentirme peruano de sentirme miembro de este ejército de esta nación heredera de un pasado glorioso y heredera de un futuro que en nuestras manos está hacerlo y aún así ustedes están pasando por una situación muy difícil los los han llevado a un tribunal ¿qué tiene ganas de decir en este momento para quienes lo están escuchando usted y sus compañeros? el soldado es como el acero el acero y el soldado se templa al rojo vivo se forja al rojo vivo forja su carácter en las peores condiciones son condiciones muy difíciles en estos instantes pero lejos de milanarnos lejos de doblegarnos lejos de sentirnos disminuidos hace que se fortalezca dentro de nosotros el espíritu que tiene cada soldado de la patria y cada integrante de las fuerzas especiales del Perú sentirnos cada vez más unidos más fortalecidos con mayor y profundo amor con nuestra patria porque somos conscientes de que dentro de todo este contexto en el cual se encuentra desarrollándose estos hechos existe un profundo y gran reconocimiento del pueblo peruano y un gran y lo más importante hablando de repente dentro del contexto internacional el reconocimiento de esta operación que representó mucho a nivel internacional representó decirle no al terrorismo representó decirle no a la insanía representó decirle no a todo aquello que vaya en contra de los derechos que norman nuestras leyes y las leyes del señor pero ahora ustedes los quieren juzgar por asesinato ¿qué tiene que decir frente a eso? Nada más contradictorio quienes estuvimos dispuestos a entregar nuestra vida quienes estuvimos dispuestos a dejar nuestro cuerpo en esa embajada quienes estuvimos dispuestos a dejar nuestra sangre por la sangre por evitar la sangre de nuestros compañeros somos juzgados el día de hoy es contradictorio completamente contradictorio ¿qué se debe hacer en este momento? ¿ustedes aceptan el juicio no quieren la amnistía entiendo son hechos que se manejan en otros niveles no responden al nivel en el cual yo me puedo desempeñar simplemente le puedo responder señorita que me siento orgulloso de la operación que realicé me siento orgulloso de cada uno de mis actos limpios puros solamente pensando en el bienestar de mi nación en el bienestar de cada una de las familias de esta nación y aceptarán lo que viene adelante van a ir a juicio si es que alguno de los poderes de nuestra nación lo decide así iremos a juicio y sabemos y estamos completamente convencidos que en ese juicio y al final de este túnel muy oscuro se abriera la luz y se sabrá la verdad la verdad que nunca dejó de existir que fue una operación perfecta que fue una operación típica de guerra en la cual se enfrentaron dos voluntades una voluntad insana y una voluntad que buscaba la paz que buscaba el bienestar de nuestra nación ¿qué puede decir usted de estos gallinazos de los que ha hablado el ministro de defensa? sobre ellos no puedo opinar porque no los vi durante cada una de las etapas de preparación no participaron de la operación junto con nosotros motivo por lo cual yo hablo de mi fuerza y de la fuerza de la cual yo he integrado y de la operación que nosotros hemos realizado ¿hay algo más que quiera agregar? quiero agregar de que estamos completamente convencidos que al término de todo esto saldrá la única verdad que nunca dejó de ser que fue una operación magistral que fue la mejor operación que estuvo basada en un profundo amor por nuestra nación en un profundo respeto por la vida humana y en un profundo respeto por las leyes muchas gracias a usted muy agradecido la comisión de la verdad inició hoy una nueva etapa de audiencias públicas esta vez el escenario fue el Cusco aquí los comisionados presididos por Salomón Lerner escucharon 10 testimonios de la primera jornada que se extendió hasta las 4 y media de la tarde familiares y víctimas de la violencia política desde 1980 hasta el 2000 los casos expuestos dramáticamente corresponden a pobladores de las localidades de Chupivilcas Urubamba y la convención los integrantes de la comisión Sofía Májer el padre Gastón Garatea Enrique Bernales así como su presidente Salomón Lerner se encuentran en Cusco desde el pasado 3 de junio a su llegada partieron inmediatamente a Chupivilcas donde escucharon el testimonio de 20 familiares de las víctimas la audiencia se realizó en el teatro municipal mañana la comisión se trasladará al local de la asociación Amauta de la asociación de la asociación de la asociación de la asociación